Hola Linda. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Estás tan contenta? Es que imagínate que... no, mira, tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Ya tenemos tantas? Imagínate, han firmado un montón los campesinos y todo eso nos va a servir para que Gran Café no nos expropie las tierras. Y además mi papá está en este momento en el pueblo liderando una huelga para los derechos de los cafecultores. Tengo buenas noticias. Imagínate que todas las pruebas que reunimos para el proceso con Gran Café, el abogado las avaló y podemos iniciar el proceso. Me alegra que estemos dobrando tantas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!